hola qué tal estáis bienvenidos a mi canal he hecho esta torta con harina de cereales lo que había hecho yo una vez yo tengo un vídeo aquí lo voy a dejar abajo en la descripción para saber cómo se hacen estas estos cereales también he hecho con semolina semolina semola semolino fino se vende en tiendas árabe esta tiene que ser menos que la harina de cereales y entonces un bol grande de harina de cereales meta y también un medio medio taza o menos menos mejor también de semolina y entonces también una cucharadita de sal pero menos no llena un cuarto de levadura de repostería un cuarto de cucharadita no no muy llena un cuarto cuarto nada más y entonces mezclamos todo y esta es por ejemplo la cebada esta es si si no tenemos por ejemplo zamita se hace con el trigo voy a decirle links en el vídeo y se hace esto estaré después trituran y entonces esto le añadimos dos cucharadas grandes de por ejemplo lo que he hecho manteca manteca de coco dos cucharadas grande y también una también le tenemos que añadir si podemos por ejemplo yo le he enseñado aquí nada más pero podemos desolverla en poco derretirla en poco de agua con lo que vamos a amasar con lo que vamos a añadir a la masa y esto y entonces lo amasamos todo así nada más con los dedos nada más no tenemos que mezclarla bien bien como como el pan no solamente así nada más y le añadimos también una cucharada grande y media de aceite de oliva así nada más con los dedos nada más mezclarla después para por ejemplo preparar el té o también el café dejarla reposar bien bien cuando se haya reposado la masa y entonces en una sartén fría espolvorear un poco de semolina y entonces allí forma la bolita bolita de la masa y allí donde las tenemos que extender tenemos que mojar un poco las manos para que no no se pega la masa en las manos esta es donde yo había hecho la masa le deja un poco de agua y así para untar nada más no mucho untar nada más para extender la tapa para que no se nos pega en las manos y así toda hacerla bien toda toda extenderla y los bordes así le he hecho con la cucharadita la cucharadita de esta de madera toda bien y después ya le espolvorea un poco de semola semolina semola fina toda toda y dejarla coser encima el fuego después tenemos que pinchar porque para que no se infla eso para que no se infla le tenemos que dejar bueno yo le he hecho medio el fuego medio 6 mamá o 5 no fuerte para con este para que no se quema y después voy a poner la tapadera pero tenemos que pincharla para que no se infla esta es la que le he puesto una tapadera y después ya la dejo coser a fuego medio y le he pinchado para que no se infla y para darle la vuelta por ejemplo tenemos que untar un poco de aceite o agua por ejemplo y echar un poco de semolina y entonces como como igual que la tortilla igual le damos la vuelta después ya lo borde todo así con la cucharadita bueno de madera para que así para que esté todo bien también y dejarla coser por ejemplo si era 6 le he puesto hasta 4 menos para que cuece y no se quema y la tenemos que rimar la sartén poco así para no dejarla que se queme solamente que se cuece solamente por el medio para que no esté muy doradita solamente por el medio solo un poco por los lados también en el medio también para que todo igual la temperatura todo bueno la calor para que no se queme solamente del medio así como cada vez la rimaba así un poco en los bordes por ejemplo y también en el medio y así para que cuece todo bien y así le da un poco nada más así para que no se rompe un poco le doy así para que se reparte la calor todo no mucho porque si no para que no se rompe y así está la torta de esto se llama bueno se cebada de cereales con la semolina bueno con la harina de sémola esta es ideal para desayunar por ejemplo por la mañana bueno siempre si olvido algo lo dejo en el bajo la descripción gracias por ver el vídeo gracias 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 g gracias sales